pero pero usted quizás no le dio el divorcio mi amor mi esposa mía tiene un valor y lo que pasa sigue bastante atrasada vamos a ver cómo vamos aquí como aquí las tortillas todavía un montón de panes un montón de panes todavía en los dos días los cinco a cuesta que hay aquí y hay pan también hay pan en la mesa y recuerde hola 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 recuerde recuerden recuerden que los panes que están en la mesa la misión es acabar los los panes y los bananes lo que está en la mesa acaban con una de los billetes con la esposa le ponen una mesa a ver más porque no no creo que vaya pero no te ocupan pero no hay que ver y si no pero tal vez no 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 si donde son de ambiente y lo conocen como sea donde va pero si decirles que hay espacio todavía hola día de no verla así ya bastante gracias gracias por ahí está en el arroz chino hola 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 qué tal yo le voy a poner las zapatillas también pase adelante gracias pero gran cambio que diste con ese vestido acomandaba primero sabes cómo te ves ahorita o cómo parece el cuento de la cenicienta la foto la cenicienta la cenicienta que ya como él quiere salir si vos sos el mero mero es cierto encontraste novia mira donde le quiero poner no ya después de verdad ya no hay más adentro los cinco pollos los cinco pollos y ya te voy a quitar los tacones ponerte las manos atrás una cintura una cintura cintura aprovechar los guantes de plástico ah vaya vaya eso el niño quiere tomarle una foto con usted te da mucha navidad te da mucha ganadería cintura bien que ama hola fíjete que yo tengo algo que decir hay hay tres hombres hay tres hombres que 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 tres hombres que se miran guapos pero voy a empezar por número como colombiano de pistos la azúcar es que era bastante pero todavía si pudiera lo que he probado quizás es que no ha probado bien bien porque la pasta no ha probado el de las arcas sólo probé el pollo el pollo digo el pollo empanizado yo he probado de todo que no quiero casi nada pero el chino creo que si me antojaría por lo picantito que está picante la costilla de cerdo como decía para los que un montón de gente si hubiera todavía no te gustó como la ocasión como lo ameritaba locación es que no sólo te tiene que gustar el llegado de la persona joel ¿dónde estás joel? joel vení para acá ¿a dónde estás? decíle dónde estás joel ¿dónde estás? estoy aquí en las mesas donde se están sirviendo la comida vení 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 que te ocupo dale joel 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 dale el micrófono joel 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 ni el micrófono te quiere a vos vaya ¿cómo vamos aquí con la venta? bien ¿tombre viejón? todo de chiver chiver vamos a ver ahí casi fueron las tostadas de la bestia ¿toma aquí qué? nada de chicharrones ya no hay nada de arroz pero arroz todavía creo yo chicharrones miren el que no hay toda la gente jajaja 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 y la salsita que había aquí guapúchica guapúchica ya nada hasta el pollo de la Nayeli hasta el pollo lo va a empezar que es rico en el cachado van a quedar jajaja jajaja y todavía hay cola miren es que en los panes con pollo se hay cola ahí están montones la gente jajaja jajaja como estamos mira ve dice que no le llevamos solo a quien marvin dijo marvin marvin es que yo no estaba sentado quizás anda corriendo bochilito lo que le da la tortilla allá están en el oficio y si les dice que el que no quiera para que pase por aquí para que para que haya terminado la fila ya hasta ahorita terminan las otras donde el pueblo obviamente ah ah no pero no sé si es dolor de pie porque estuve todo el día parada pero hago un dolor de pie insoportable por eso no por eso no me puse los tacos o sea pero yo no no pero saber de qué es pero yo creo que es más seguro andrés porque así me da dolor de qué de patas de pie para acá de pie pero insoportable ni modo eso les pasa por ser mujeres una talla no tal vez me ayude yo ahorita lo que no estoy en cuenta no pero yo yo no es porque lloran tanto men mira a la nayeria lo voló la vez ni siquiera se puso la alejandra también estaba por lo que lo mismo por lo mismo es que se siente feo no se duele ella que no es la lidita o es que una cosa no es la lidita esa cuál niña niña pero una cosa es que no aguantamos mucho andar tacones y más en este pedrero vaya aquí me caigo pero yo me lo quité aunque no aguante le hago grancha por rato pero lo que pasa es que no aguanto el dolor de la niña porque yo creo que es Andrés porque a mí así me da pura paja pura paja pura paja no estoy para complacerlo o para que me caigan vamos a ver a su yuya como va pasa a ver que la comida falta hola ay dios esta cosa no sirve usted no se dirá señal pero estos son nosotros no se porque no sirve hola 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 que alguien pase y si no los que ya van terminando de servir ya pueden empezar de la plaga los de la plaga que ya terminaron de servir ya pueden servirse la cena ya 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 que entrenle ya de verdad los que ya terminaron de servir que cosa y te falta un montón todavía todo el mundo correr donde llaman que ahí nos ven vaya como chula y la estela beso si así fue en la mejilla usted me lo va a dar a miro y yo no, ella vos 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 lo mandaste a llamar si no